Para hacer una vez más la invitación, como cada año al tradicional bazar navideño de Diff Sonora, en esta ocasión, este año, pues tendrá lugar de nueva cuenta en las instalaciones del Parque Infantil, este sábado 13 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, con unos pequeños cambios de logística, a diferencia de otros años, en esta ocasión el evento se va a realizar en las afueras del Parque Infantil, en la puerta exactamente del mismo parque y a diferencia de otros años, también que empezábamos muy temprano desde las 7 de la mañana, este día pues teniendo consideraciones con el clima y otros factores, vamos a estar desde las 10 de la mañana atendiendo a todas las personas que quieran acompañarnos ahí Gracias. 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 Gracias.